Mira, ahorita en lo que va del año 2023 son cerca de 1.500 créditos que se han otorgado y la rama económica de 495 millones de pesos, que como siempre lo hemos dicho, pues es una rama económica que viene a ayudar en la parte de todas las ramas que se originan a raíz de la construcción de vivienda aquí en el estado de Durango. En lo que va del año 2023, en Infonavida ha otorgado 1.500 créditos de vivienda en la entidad. Actualmente el estado de Durango pasa por un déficit en el desarrollo de viviendas de interés social. Pues en cartera es que ahorita realmente no estamos teniendo como tal un problema y sobre todo con el programa de responsabilidad compartida que les comento que sigue vigente donde ahorita todos los derechohabientes o acreditados que firmaron un crédito en vez de salario mínimo hoy lo pueden convertir a pesos. Entonces, si tienen algún retraso en ese momento, se hace un tipo borrón y cuenta nueva y empiezan de cero en lo que viene siendo su cartera, su crédito. Y la verdad es que tuvimos cerca de, o aproximadamente hasta 10 de enero del 2023, cerca de 15.000 créditos que se convirtieron. Comentarles que todavía tenemos por ahí una base de datos de cerca de 25.000 créditos que se pueden convertir de vez de salario mínimo a pesos y decirle a la gente que, bueno, si tienes un crédito en vez de ese salario mínimo, pues que no se esperen para que no pase lo que pasó en diciembre y enero, que tenemos mucha fila y se saturaron incluso un poco los sistemas. Con la edición de Donato, Eran, Canal 12, Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.